Justamente del pivo titular de los Pelicans, Jonas Valanchunias, porque podría estar disponible en esta agencia libre 2023 de la NBA. Dice equipo de los Pelicans que sienten que están teniendo un buen crecimiento con sus jóvenes y van a utilizar a Jonas Valanchunias para intentar conseguir otros jugadores. A este hombre le queda un año de contrato, un año de contrato garantizado de 15,4 millones de dólares. Ya tiene 30 años de edad y la temporada anterior promedió 14,1 puntos, 10,2 rebotes por juego. Ahorita dicen los Pelicans que los únicos jugadores intocables son Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum y podría estar disponible Jonas Valanchunia, Larris Nance Jr. Que son los dos candidatos que podrían salir de los Pelicans. Ya veremos qué es lo que consigue este equipo. Y bueno, hay que hablar justamente ahora de Giannis Antetokounmpo porque hay pésimas noticias. El equipo de los Milwaukee Bucks está intentando darle una extensión a Giannis Antetokounmpo que al parecer de momento no le interesa. Le quedan dos años más de contrato más un tercer año que es una player option del 2025 al 2026. La franquicia quieren garantizar más tiempo a su jugador estrella, quieren evitar que pase lo que casi pasa en el 2020. En donde Giannis estuvo un año de ser agente libre y muchos decían que ya se iba de Milwaukee. Al final sabemos lo que pasó. Renovó, ganó el anillo y todos contentos. Pues bueno, con información de Brian Whishores de ESPN, dice que es poco probable que suceda la extensión de contrato. Ya que de momento Giannis Antetokounmpo quiere ver qué es lo que va a hacer Milwaukee para seguir teniendo un equipo contender. Actualmente los Bucks cuentan con seis jugadores con contrato garantizado para 2023-2024, algo que preocupa mucho a Giannis. También nombres clave en este equipo como Chris Middleton y Brooke López van a ser agentes libres. Obviamente el alero si rechaza su opción, o sea hablando de Chris Middleton, podría estar saliendo de la franquicia y se ve muy complicado que lo renueven. Entonces eso es lo que está preocupando muchísimo a Giannis. Dice Giannis, bueno, renuevo pero quiero un equipo que pueda pelear todos los años. Lo que no quiere Giannis Antetokounmpo es una reconstrucción y obviamente es muy inteligente no renovar ahorita. También informó Brian Whishore que de hecho ya hay varios equipos que están ahí muy atentos a ver qué es lo que pasa con Giannis Antetokounmpo. Tenemos que hablar también de los Toronto Raptors. Como saben hace algunos días terminaron despidiendo a su coach, el hombre que ganó en el anillo, Nick Nurse, de acuerdo a ESPN. Se hablaba de Imi Udoka, al final Imi Udoka ya es nuevo entrenador de Houston. Y el dirigente de este equipo, Masahi Ujiri, ya tiene en la mira 8 candidatos que podrán ser entrevistados en estos próximos días. El primero, Kenny Atkinson, asistente de los Warriors. Charles Lee, asistente de Milwaukee. Kevin Young, asistente de Phoenix. Mitch Johnson, asistente de los Spurs. Jordi Fernández, asistente de Sacramento. Darko Rajakovich, asistente de Memphis. Y Chris Quinn, asistente de Miami. Esos son los 8 hombres que tendrían la mira a Toronto. También dice que no se descarta que se reúnan con la entrenadora Becky Heyman. Que durante mucho tiempo sonó para los Celtics antes de que llegara Imi Udoka. Que viene de la filosofía de Greg Popovich. Trabajó ahí con Popovich. Entonces, pues bueno, esos son algunos de los candidatos para tomar el banquillo de Toronto Raptors. Tenemos que hablar también de Grant Williams porque este hombre está aumentando el interés de varias franquicias. Con información de Sean Deveny, The Heavy Sports. Utah Jazz, Indiana Pacers, Yolando Magic. Estarían buscando hacerse de Grant Williams. Que él estaría buscando un contrato por ahí de 20 millones de dólares. Lo cual no vale. Es un jugador joven, tiene 24 años de edad. Claramente puede mejorar. El promedio 8,1 puntos. 4,6 rebotes. 1,6 asistencia. Obviamente en este playoff va a tener que tener buenos playoffs. Tiene que ser clave para los Boston Celtics. A él le queda todavía un año más de contrato. Y los Boston Celtics pues que lo quieren retener. Pero se les hace muy caro lo que está pidiendo Grant Williams. Yo creo que lo cambian. Bueno, hay que hablar justamente de los Knicks de Nueva York. De Carl Anthony Towns Cruz. Porque al parecer han informado de ESPN. Y también de Heavy Sports. Que los Knicks y el mismo Pivot tienen interés mutuo en llegar a un acuerdo. El equipo de Minnesota sabemos que es un equipo que siempre pasan lo mismo. Que pintan bien y al final se caen. Dice el entrenador Tom Tibodo que Carl Anthony Towns es bienvenido a los Knicks. Un equipo de los Knicks que actualmente van a enfrentarse a Miami. No la van a tener nada fácil. Pero de hecho este equipo de Nueva York pues se ven bien. Es un equipo que me gustó muchísimo la llegada de Jalen Bronson. Tiene a R.G. Barrett. También está Julius Randle. Tienen piezas con las cuales podrían intercambiar con Towns. Que él va a ser agente libre en el 28. Obviamente el contrato de Towns es altísimo. Y pues bueno. Obviamente los Timberwolves pues podrían cambiar a Towns. Siempre y cuando consigan buenas cosas. Podría entrar en el trade Mitchell Robinson. Quentin Grimes. Ovi Topping. Y también Immanuel Quigley. Que se ha convertido en un jugador interesante para los Knicks. Otra de las opciones sería cambiar a Julius Randle. O terminar cambiando a R.G. Barrett. Ya veremos qué es lo que decía el equipo de los Knicks. Que obviamente están muy pero muy interesados en Towns. Y Carlanton en Towns y a DLG. Eso también es importantísimo. También tenemos que hablar de Demian Lillard. Porque podría acabar en Brooklyn Nets. También han informado en estos días. Que Demian Lillard. Se va a reunir con la gerencia de Portland una vez más. Para ver qué sigue para este equipo de Portland. Después de fracasar. Van a tener ahí pues casi disponible a todo el plantel. Y han mencionado que el equipo de los Knicks. Son un equipo sumamente interesante. Porque cuentan con jugadores jóvenes. También el mismo Demian Lillard. Hace un par de años habló bien de Cam Johnson y Mikkel Bridges. Los dos jugadores que ahora son de los Brooklyn Nets. Dice que son los jugadores muy interesantes. Los jugadores muy buenos. Que tienen una gran calidad. Y obviamente Demian Lillard. Yo creo que ese es el líder que tanto necesita Brooklyn. Y podría ser un proyecto muy interesante. Tendrán las piezas de los Nets. Pues bueno podrías cambiar a Ben Simmons. Cam Thomas entre algunos picks. Otros jugadores jóvenes. Yo creo que los intocables debería ser Mikkel Bridges. Cam Johnson. Y Cam Thomas se me hace buen jugador. Pero obviamente si quieres a Demian Lillard. No te va a salir barato. Mi equipo de Brooklyn pues tienen varios picks. Que adquirieron en el cambio de Kane, Durant y Kyrie. De Phoenix y Dallas. Entonces creo que tienen las piezas para intentar seducir a los Blazers. Y conseguir a Demian Lillard. Podría entrar también Fanny Smith. Un gran jugador. Royce O'Neal. Spencer Dewey. Joel Harris. Que son jugadores que van a terminar su contrato. Y por supuesto Cam Thomas. Un jugador interesante para el mismo equipo de Portland. Ya veremos qué es lo que pasa. También vamos a hablar ahora de Jalen Brown. Porque el equipo de Houston Rockets ya tienen el primer paso. Que es fichar a Imudoka. Ya es el nuevo coach de este equipo de Houston. Y también han mencionado que van a intentar hacer el cambio por Jalen Brown esta temporada. Le queda un año de contrato. Bueno Jalen Brown pues él dice que quiere sentirse cómodo en Boston. En cualquier franquicia. No descartó una renovación. Pero tampoco descartó una salida. El equipo de Houston ven a Jalen Brown como el jugador franquicia. Como el jugador que puede llevar a Houston. Algo que sin duda podría seducir a Brown. Porque en Boston no se ve a Jalen Brown como el jugador franquicia. El jugador franquicia. El jugador número uno es Tatum. Lo que también busca Jalen Brown. Es que quiere tener el mismo peso que Tatum. Ser un jugador así intocable. Hay que recordar que Jalen Brown sonó para ir a Houston. A cambio de James Harden. Sonó para ir a Philadelphia. A cambio de Ben Simmons. Sonó para ir a Brooklyn. A cambio de KD. Sonó para ir a Portland a cambio de Lillard. Sonó para ir a Washington a cambio de Bradley Bill. O sea siempre suena a Jalen Brown. Al final el equipo de Houston lo que quieren es convencer a Brown de venir a Houston. Y de ser un jugador franquicia. Debe reunirse otra vez con su coach. Y Miodoka. Y los jugadores que podrían meter en el cambio. Porque no sería un cambio fácil. Sería un cambio difícil. Sería Kevin Porter Jr. Y a Barry Smith Jr. Y también el mismo Alferin. Según que podrían ser algunos de los involucrados en el trade. Obviamente hay que esperar qué es lo que pasa con los Celtics. Si Jalen Brown quiere quedarse. Obviamente lo van a retener. Si él se quiere ir. No descartaría que lo cambien este año. Aunque hay que ver qué es lo que pasa. Por lado de Boston. Ellos quieren a Jalen Brown. Y lo quieren retener. Bueno pues también tenemos que hablar de Luka Magic. Porque a este hombre se le está acabando la paciencia con el equipo de Dallas. No a Berks. Él estuvo muy molesto. Porque se fue Jalen Bronson. Dice que Jalen Bronson hizo falta muchísimo en Dallas. Y dicen varios rumores. Que si Luka Doncic no le gusta. Lo que ven Dallas este año se va. Esto lo informó ESPN. También han mencionado que el Utah. Ya levantaron la mano por Luka. Dice que la franquicia de los Dallas Mavericks. Esta es información de ESPN. Tienen miedo de que Luka Doncic llegue a pedir el cambio. Si no logran hacer un equipo que funcione. Hay dudas si se va a retener a Kyrie. Había mencionado Mark Cuban. El dueño de Dallas. Que va a intentar hacer lo necesario para mantener a Kyrie. Yo creo que es un error. Y yo creo que Dallas se están pasando de lanza con Luka. Tienen que hacer un buen trabajo. Si no se va a ir. También hay que hablar del Miami Heat. Porque este equipo le pegó durísimo a Milwaukee. Y al parecer James Harden estaría interesado en ir a Miami Heat. También Pat Riley. Que es el gerente de este equipo. Está decidido a hacer movimientos. Y James Harden es un jugador que no les disgusta. También cuando Harden andaba en Rockets. Sonó para ir a Miami. Y también cuando estaba en Brooklyn. Han mencionado varios insiders. Que la idea de fichar a Harden. Está cada vez ganando más pulso. Que claramente ven un proyecto sólido. Con Harden, Jimmy Buckler y Vanna de Bayo. Y obviamente ellos lo quieren. La cosa es que Harden quiera venir a Miami. Y obviamente hay que ver qué es lo que pasa con Philadelphia. Si son eliminados por Boston. O si eliminan a Boston. Y hasta dónde llegan. También hay que hablar de los Atlanta Hawks. Porque han informado que todo equipo está disponible. Hasta Troy Young y el mismo de John Tamora. Están disponibles. Algo que sin duda va a elevar el mercado. Troy Young hizo muy bien las cosas contra Boston. Yo creo que Atlanta tiene que quedárselo. Pero pues bueno. Vamos a ver qué es lo que podrían estar recibiendo. También Atlanta Hawks han sido uno de los equipos. Que se ha vinculado con Jalen Brown. Y ahora que Towns puede estar disponible. Pues podría ser otra opción. También Jeremy Grant le ha mandado un mensaje a Portland. Dice que quiere quedarse en Portland. Que le gusta estar aquí. Que está deseando iniciar las conversaciones. Para tratar de llegar a un acuerdo. Y que se siente muy cómodo. Es uno de los jugadores más importantes. Y más importantes en Portland. Y termina contrato al final de la temporada. Y ya veremos qué es lo que pasa. Jeremy Grant suena para los Lakers y los Golden State Warriors. Bueno justamente para cerrar el video de hoy. Hablemos de Los Ángeles Lakers. De su triplero Austin Rips. Porque le ha mandado un mensaje a Rod Pelinka y a Los Ángeles. Dice que le encanta Los Ángeles. Y que quiere estar ahí toda su carrera. Austin Rips claramente está teniendo un año bestial. Promediando 17,6 puntos. 5,2 rebotes. 4,4 asistencias. Es uno de los mejores jugadores de Los Ángeles. Junto con Anthony Davis. Y por supuesto que LeBron James. Dice que le encanta este equipo. Que se siente feliz. Que obviamente quiere mantenerse en Los Ángeles Lakers. Que le gusta jugar muchísimo ahí. Que claramente piensa bastante en su futuro. Y quiere mantenerse en Los Ángeles. Dicen que por ahí el contrato de Rips. Podría ser cuatro años. Y arriba de 60, 50 millones de dólares. Ya veremos si Los Ángeles Lakers lo pagan. Y yo creo que lo tienen que hacer. Porque creo que ha sido un error dejar ir a Austin Rips. Como en su momento fue un error dejar ir a Malik Monk. O al mismo Alex Caruso. Y pues bueno. Esto por hoy. Ya sabes. Suscríbete. Deja tu like. Hasta pronto. Hasta pronto.